Mi nombre es Iván Arizmendi Nava, soy secretario general de la CTM y soy originario del kilómetro 30 Guerrero, municipio de Acapulco y soy sobrino, como lo dijeron en la reforma, del extinto Abel Arizmendi Flores de quien solamente puedo decir que fue un gran señor, fue un gran hombre y fue mi tío pero también quiero decirle a esa persona que publicó en el Diario Nacional que también mi hermana Alejandra tiene a su hijo Marlon San Román Arizmendi becado en la escuela de Harvard, que también el extinto Miguel Arizmendi Dorantes, el profe era el máximo representante de la canción guerrerense en el mundo y de ahí es donde hemos nacido y de ahí es donde hemos salido hoy me toca a mí decirle al gobierno municipal, al gobierno estatal y al gobierno federal que a mí de manera personal me fueron abordadas, me abordaron seis personas con el rostro cubierto con pasamontañas y con uniformes azules, con un chaleco antibalas que les tapaba la leyenda de qué dependencia era todos con armas largas y armas cortas y me dijeron tú eres representante de la CTM, representante del transporte tienes que cobrarle mil quinientos pesos a las góndolas mil pesos a los tortos de 14 metros y quinientos pesos a los de 7 metros cincuenta pesos a los taxis por turno, setenta y cinco a las camionetas setenta y cinco a las urban, porque el nuevo secretario que acaba de llegar así lo exige, porque traemos un presupuesto austero y ya ves que diciembre necesitamos aguinaldos a lo cual me opongo rotundamente a lo cual digo no a la institucionalidad de las cuotas señor presidente, señor gobernador, si no está usted enterado de lo que está pasando en las calles, escúchenos es la verdad lo que estamos hablando secretario de seguridad pública me dijeron del municipio, el nuevo secretario de seguridad pública del municipio no me lo entregaron por oficio si no se lo mostraba me lo dijeron textualmente y cerquita al oído señores ya basta de estar en el país que pasa todo y no pasa nada hoy veo con agrado que Acapulco cuenta con el máximo despliegue policiaco cuidando a su ciudadanía felicidades señores pero así queremos también maestros en las escuelas así queremos doctores en los centros de salud así queremos en toda la zona conurbada porque no tenemos doctores en los pueblos queremos becas para nuestros estudiantes queremos seguridad para nuestros líderes queremos bonos para nuestra policía local queremos incentivos para nuestra policía local queremos que todo ese derroche económico que se está haciendo se aplique al pueblo de Acapulco a los acapulqueños y como me siento limpio aquí estoy dando la cara ¿Se amenazaó? Sí señor ¿La manifestación es fácil? Estoy siendo amenazado estoy siendo perseguido si algo me pasa responsabilizo a las autoridades municipales y estatales porque he sido perseguido por camionetas blancas de marca Ford y he sido perseguido por camionetas de policías estatales ¿Eh? y aquí estoy si he cometido un delito aquí estoy señores no me estoy escondiendo no soy delincuente ni tampoco desciendo de familia delincuente desciendo de familia campesina de familia trabajadora de familia que se gana el dinero como se lo gana todo el mundo Señor Anismendi ¿Qué van a hacer a partir de este momento? Es pública es pública nuestra invitación es pública al llamado a las autoridades que nos atiendan nada más queremos que nos escuchen queremos que nuestro presidente nos vea los ojos nos vea la cara escuchen lo que le está diciendo su pueblo señor presidente escúchenos por favor crea en su pueblo y también crea en su policía usted es el juez sea el mediador ¿Qué le estaría pidiendo entonces al presidente municipal? que atienda el llamado de auxilio que atienda a los que votamos por él que nos ayude que no nos encarcele que no nos persiga porque ya basta ya basta vamos a seguir hablando me podrán encarcelar a mí a Iván Arimendi nada pero no van a poder encarcelar a toda esta gente ¿Qué es lo que piden de manera específica Iván? protección seguridad la ciudad